Conocerte fue un regalo divino Cuando llegaste me empecé a sentir vivo No hay un pero que ponerte eres perfecta Por dentro y por fuera Soy capaz de morir en cualquier batalla Sin riesgo se encuentra nuestro amor De entre todos seres que valió la pena Y mi corazón fue a ti quien eligió Para entregarle mi amor Muy buenas noches señoras y señores ¿Cómo están? El día de hoy estamos muy contentos Porque estamos en De noche con la banda Y bueno mi nombre es Jordan Aguirre Y mis compañeros por acá Carlitos Navarrete ¿Qué tal señoras? ¿Cómo están? Pues un gusto poder otra vez grabar este programa Y por supuesto comparto la transmisión Carlos Navarrete sus horas Y mis amigos de De Irapuato, Guanajuato Muchísimas gracias Freseros 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 Agüiui papá Tricas No, no, no digas eso aquí Ok compadrito Bueno Se ve el ambiente buenísimo Y hoy estamos en uno de los lugares Mi Jordan Cuéntanos un poquito Compadrito Nueva casa papá ¿Qué les parece nuestra nueva casa de noche con la banda? Un gusto Un gusto papá Mira nomás Ay papá Se antojó Agradecemos Agradecemos Algo bello Algo bello papá Pero queremos agradecer a mis amigos de la Zarrachera De raza Buffet Donde nos van a atender de maravilla Ya vieron por acá Nos gustaría que los amigos de Arby checaran Mira nomás papá Lo que tenemos el día de hoy Arracherita No hombre Que quieren venir con toda la familia Se lo recomendamos Porque el día de hoy Estamos en donde? De noche Con la banda Iniciamos Venga Vámonos Bueno ya después de tener todo acá listos Bien preparados Tenemos unos invitadasos de lujo compadre Perfecto compadre Neta De lujo Neta Porque la banda lo pidió Porque dice Oye que es puro grupero No 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 Aquí no es grupero papá Es de noche con la banda Y para eso tenemos a dos grandes Del ambiente sonidero Así es compadre ¿Qué les parece? Los invitamos Perfecto Señoras y señores Hacemos la invitación A uno de los grandes de León, Guanajuato Él es Mix Miguel Medel Sonido de la raza Fuerte el aplauso para ellos Bienvenido ¿Qué pasa? Pásele, pásele Hecho Que dicen No hombre Por ahí decían No que no va a estar sonido de la raza ¿Cómo creen que va a ir esos programas? Pues lo tenemos aquí en exclusiva Y bueno No más para que se den un quemón también Tenemos a otro de los grandes Que ha dejado huella Aunque es un poquito Pues papisita ¿Qué le puede decir? Es guapota el señor Una de las grandes voces de León, Guanajuato En el ambiente sonidero Y también ha dejado huella el señor Sergio Chequiz Collazo Fuerte el aplauso Sonido Chequiz Ándale compadre Pásele Fíralo Gordito pero bonito Papá Gordito pero bonito Ahí está Bueno pues vamos a sentarnos ¿Qué les parece? Bienvenidos Bienvenidos Aquí ya estamos listos El día de hoy Muy buenas noches chicos ¿Cómo están? Agradeciendo su asistencia a este bello programa Y bueno ¿Qué hacen por acá en un programa grupero? Pues al final de cuentas es de noche con la banda ¿No? Pues aquí andamos mira poniendo en alto el nombre El ambiente sonidero El ambiente sonidero Estoy bien contentos que nos hayan invitado Me siento muy contento Me siento muy feliz Ya es fin de ese Ya se prendió esto Lo íbamos a hacer serio Y justamente aquí a mi lado está una de las grandes personajes de los sonideros Que por supuesto mucha trayectoria que ha tenido 30 años de carrera Ya 30 años este imponiendo por el ritmo Y bueno pues este Antes que nada agradeciendo a todos ustedes por la invitación Y que la gente vea lo que es este De qué se trata lo que es un sonidero La vida de un sonidero Este todo lo que batalla Todos los éxitos Todo Toda la música No, no, todo es malo Como a veces hay prejuicios Este Ante los sonideros Pero de verdad es Muy bonito la música sonidera Muchas gracias Vamos a matar algo de estos prejuicios Una vez dicen Hombre que las cumbias son de lo peor Que ese no Son de lo peor Pero que les va Que hoy en día Ahora las cumbias Es lo más sonado en los mejores antros Ejemplo los ángeles azules ¿No? Claro, muchas fusiones ¿No? Pero viene de una tendencia que ya tiene muchos años Y en León se está desprendiendo de una manera impresionante ¿Cómo inicias tú en este ambiente sonidero? Porque es complicado empezar en este ambiente Sí, es muy complicado Este Pues más que nada yo empecé por Por el El empuje de mi señor padre Y con sonidos que me gustaban Como Miguel Medel Uno de los sonidos Número uno en León, Guanajuato Inspiración para muchos sonideros Como yo Que soy Se voy a decir nuevo Fue una de las inspiraciones Miguel Medel De los grandes Y con el apoyo de mi padre Este Fue como Como iniciamos así En este ambiente Señor Miguel Medel Una institución Que nos ha motivado Muchísimos sonideros A estar hoy Echándole todos los kilos Lo platicábamos fuera de la entrevista Y le digo Wow Cuando tenía a Miguel Medel enfrente Y este Yo decía Wow Yo pagaba Les digo Pagaba por La nueva tarjeta de Miguel Medel Que sacó Versión 2019 Yo pagaba por el calendario Y los 20 Y los 50 La tengo en mi colección Y en toda la casa Tenía las calcomanidades De sonido a la raza La verdad Soy fan Fuerte el aplauso Por favor Y siempre quise hacer Mix Miguel Medel Sonido a la raza Compadre ¿Cómo empiezas tú En el ámbito sonidero? Sabemos que tienes años De carrera Originario de las arboles Agradezco el perfil De las arboledas Que hizo posible también esto ¿Cómo entras al ámbito sonidero? Bueno Así es Nosotros hemos nacido Crecido Y hasta ahorita Estamos ahí En tu pobre casa Ahí en las arboledas Nosotros iniciamos Pues como todo Desde abajo Con un proyecto Que prácticamente Sin futuro Simplemente Por gusto A la música Nos ha gustado mucho La música Y a través De los años La música Ha revolucionado Le hemos implantado Un poquito De moda Y bueno Nos ha resultado Porque nosotros Empezamos Ahora sí que En nuestros inicios Empezamos a tocar Los discos De acetato Y después Grabamos Lo que era Especiales En casetes Entonces ya Después surgió La magia De Rayo Láser Del Compatiz A la fecha De hoy Ya pura música Virtual En MP3 Y pues ahí estamos Ahorita Implantando la moda Con ritmos Así como animación Hoy estamos Con lo que es Cha 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 Lo más padre Es el ambiente Que se vive En un baile Mucha gente dice No Hay niños Personas ya de la tercera edad En un baile sonidero Y bueno Implantando también Fronteras Vamos a cruzar fronteras Porque sonido de la raza No nomás está En León, Guanajuato Muchos Este Este Seguidores Que están en la frontera En Estados Unidos Te mandan saludos Y dice Mix Hazme un Un saludito Mándame un saludo Aunque no estén presentes A la pandilla También dice ¿Sabes qué? Hasta Georgia He escuchado saludos Que además es a Georgia A California En todos lados Has mandado saludos En tus discos Híjole De verdad que estamos bien agradecidos Por ahí Con toda la gente De la Unión Americana Hemos tenido el gusto De ir a representar La ciudad de León, Guanajuato En lo que es El movimiento sonidero Lo que es Este Los estados de Texas California Este Illinois Este Para allá Para Para Nueva York Diferentes Este Ciudades Y condados Y de verdad Que cuando vas Para allá Para Estados Unidos Es como si Fueras a A Tu segunda casa Porque este Te reciben Te reciben O sea Y te tratan O sea Excelente Así que Bendiciones Para toda la gente Que está allá En los Estados Unidos De América Que le gusta El movimiento sonidero A todos los paisanos Hablabas Hablabas de una tendencia No es una tendencia Es una cultura Porque hasta la forma de baile No es así como Que lo popular Conocemos lo clásico Realmente el acetato No cualquiera lo maneja Hacer esas fusiones La voz es indispensable Porque lo reconoces Dices Fulanito De tal Sutanito En esta época Es muy complicado Las nuevas generaciones Que entiendan ese tipo De fusiones Pero ustedes Lo siguen manteniendo ¿Cómo perseverar ¿Cómo perseverar con ese tipo De cuestiones? Pues para nosotros Que somos Un ejemplo Yo sonido Más reciente Con la trayectoria De Miguel Pues tratamos De fusionar Lo de antaño Que ellos manejan Ya con lo nuevo Todo esto Es una cultura Que se complementa Con el saludo O sea Si vas a una tocada Y no hay el saludo No hubieras ido A veces mucha gente Se queja De la habladera No dejan de escuchar La canción Pero es la esencia De un sonidero El mandarte tu saludo La gente A eso va A escuchar su saludo Con su sonido favorito Clubs de bailes A bailar Es la esencia De un sonido Estamos de acuerdo Que la tendencia De un baile sonidero Es los saludos Y poner buena música Pero en un evento privado Es poner música De todo tipo O también mandar saludos A veces es como Lo pida El cliente Si a veces me dicen Sabes que Quiero una hora De todo Quiero una hora Quiero mi grabación En vivo Con mis saludos Entonces nos adaptamos A como el cliente Lo pida Hay quien si dice Yo quiero Mis 15 años O mi boda Como un baile Vamos a las producciones Que manejabas Miguel Dices Antes lo hacíamos En cassette Me acuerdo que sacabas También en disco El volumen 1 Volumen 2 Volumen 3 Y bueno Mucha gente Se ha quedado Que está haciendo Miguel Medel Con lo que es esta pandemia Que está haciendo Sonido Chequiz Con esta pandemia Actualmente Que haces Para sobresalir Y seguir activo Que estamos haciendo Lo estamos pasando Bien gacho Estamos pasándola Super gacho Pero bueno Pues este Yo creo que En el camino Siempre va a haber Piedritas En esta ocasión En esta ocasión Pues este Es la pandemia Pero pues No te vas a tirar La drama Ni Que vas a hacer O sea Simplemente Echarle ganas Echarle adelante Ahorita estamos sacando La dinámica De volver Como anteriormente Grabábamos Los cassettes Ahora lo estamos haciendo A través de las transmisiones Entonces estamos haciendo Transmisiones Para la gente De Estados Unidos Para la gente Donde hemos trabajado En Pachuca Para la gente Del estado Para la gente De San Luis Para Querétaro Para San Luis Potosí Silao Guanajuato Y principalmente Para la gente De León Pero cálmate Los sonidos Son una catapulta Para los nuevos valores En cuestión de música Porque si no te agrada El sonido En el sentido De las agrupaciones Tú no lo tocas La gente no lo escucha Ustedes son un parteaguas Que probablemente No se note mucho Pero si tú no tocas Ese grupo La gente lo desconoce Si Es lo que Tratamos de hacer Nosotros Como sonidos Nuevos De nueva generación Tratar de llevarlos La trayectoria Que los sonidos Grandes dejaron Que se sigue escuchando Que esta cultura Siga creciendo Porque Somos una familia De este negocio Dependen Muchas Muchas familias Mucha gente Es una cultura hermosa El sonidero No es como lo pintan El pleito No es nada de eso De verdad Nosotros Los sonideros Yo siempre lo he dicho Somos como los artistas De los pobres Como tú ves A tu Julián Álvarez A tu artista favorito Al Jordan Al Jordan Tú vas a una colonia Yo voy al Guaje A la colonia Morelos San Sebastián Me tratan De verdad Como su artista Favorito Me reciben Es bonito Este ambiente sonidero No es como lo pintan De violencia Tratamos de Decirles que no No es así Este mundo sonidero Es bello Y por eso Estamos aquí Con ustedes Una tendencia Marcada Tú como productor Porque aparte De ser sonido Te dedicas a hacer Presentaciones A varios grupos Tanto gruperos Como programas De televisión Haces cortinillas Y también incluso La voz oficial De algunas estaciones De radio Incluso me ha hecho Trabajos para mí Para bailes Voz como Chequiz Que no Dicen ¿Quién es Chequiz? Él es Chequiz Que aparte De ser sonidero Se dedica a estar Al 100% En un estudio De grabación Grabando Toda la madrugada Hemos durado Hasta las 5 Y grábame esto Y fuerte el aplauso Para ellos La verdad Grandes exponentes De la música sonidera Pero aquí no va a parar esto Esto nada más Es una calentadita Porque tendremos Una sorpresa A través De lo que es El perfil De las arboledas Un especial En vivo Con Mix Miguel Medel Y también con Mi compa Sonido Chequiz Así que le quiero Agradecerles Por haber venido Muchas gracias Miguel ¿Algo que quieras agregar? No Pues simplemente Que agradecer Este espacio Y pues Agradecer También a la página De Facebook De las arboledas Alic Y pues a todos ustedes Que nos dan chance De compartir estos momentos Y hacerles Ver que Pues la música sonidera Nunca se va a acabar Siempre La vamos a llevar En la sangre Y siempre va a haber Alguien A quien le guste La música sonidera Aunque a veces No tengamos Tanta promoción Tanta producción Pero atrás de todo eso Hay un gran esfuerzo Que lo hacemos Con el corazón Y fíjate que cabe mencionar Que la verdad Yo quiero hacer referencia Aquí mi compa Chequiz Con todo el respeto Que le habló al maestro Dices Que padre Que entre sonidos No haya competencias Y no encontrar Admiración Y eso muy poco se ve En el género grupero La verdad que padre Que chido Que ustedes estén Sí Hay que Hay que Hay que recordar Fuerte el aplauso Fuerte el aplauso Para ellos La verdad Bravo Bravo Agradecemos a todos Muchas gracias 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 Oye Antes de irnos ¿Por qué no lo hacen Al estilo? Al estilo Es que no Claro que sí Para De Noche con la banda A ver un estilo Saludo A Noche con la banda Y el perfil de las arboledas Sonido de la raza Bueno Saludos para A la manera El estilo del farónico Sonido de la raza Para el perfil de las arboledas Y para los amigos De Noche con la banda De Noche con la banda Vámonos 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 De Noche con la banda Señoras y señores Y que suene el movimiento sonidero Si se pudo Señoras y señores Con Chequiz y la raza Cha-ca-cha-cha 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 Chequiz y la raza Señoras y señores De Noche con la banda Oigan amigos Pues ya estamos muy contentos Estos invitados de lujo Papá Exactamente La cumbia 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 Se me quedó la voz Hay nivel papá Pues ya estoy aquí Viendo que hay algunos platillos Pero se me antoja algo más Podemos hablarle a nuestro amigo Oliver ¿Les parece? Fuerte el aplauso Para su amigo Haber invitado Oliver 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 Pásale para acá Pásale Ahí está Mira Es el vero chido Señores Es el vero chido Ahí está ¿Qué onda Oliver? ¿Cómo andas? Buenas noches Oye platícanos ¿Dónde estamos? Estamos ubicados en Arrachera Terraza Buffet Que estamos en Boulevard Juan de Alonso de Torres Esquina con Malecón del Río Perfecto Oye comprito Platícanos ¿Qué es lo que tenemos aquí? Poquito A ver platícanos Ahí nomás leve Para la gente que se dé una Porque ahorita vamos a hacer algo bueno Mira aquí tenemos por este lado Lo que es una pasta carbonara Marlin Y lo que es de casa de nosotros Nuestros cortes de carne Quesa rachera Ribay Cirlón Y chorizo argentino Perfecto ¿De este lado qué tienes hermano? A ver qué tiene La sopa azteca Y el taquito de camarón Hombre ya nos está dando Ambrito Para esta nochecita rica Oyen Hoy les invito a que compartan La transmisión A través de Facebook A través también De lo que es Las redes sociales Pero también Que no se pierdan La señal de Teleritmo El canal 6.4 Porque hoy tendremos Sorpresas increíbles Amigo ¿De qué horas se quedan abiertos? Abrimos a partir de las 12 del día A 7 de la noche Perfecto ¿Qué te parece Si nos preparas otra porción Para todos Si ahorita venimos contigo? ¿Te parece? Mucho fuerte el aplauso Que iba a bailar O que baile Que baile Que vaya a bailar O que re Echale compadre Así como anda bien pila Así los atiende Exacto Gracias Gracias compadrito Muchas gracias Y bueno Tenemos la entrevista oficial Compadrito Con unos grandes De la sonora Compadre Nos han puesto Nos van a poner a bailar A lo grande Así que sea señores Suerte el aplauso Para los amigos de Sonora Exclusiva Habana Un aplauso Bravo Como están Bienvenidos Pásenle Pásenle Bienvenidos Bienvenido 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 ¿Qué tal? Bienvenido Pásenle 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 Ahí está Mira Todos Toda la agrupación completa ¿Cómo está caballero? Los últimos de allá Salen en rifa Pásenle 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 No seas mal educado No Estaba haciendo ¿Por qué? ¿Cómo son de carrilla Los de la MG? Compadrito Nos pueden ver También a través A través del canal 121 Del sistema De cable Mediacom 16 municipios Del estado De Guanajuato Y también Descargar la aplicación Orus Network Así es También en www.mgmediostelevisión.com Ahí pueden estar Viendo toda la transmisión 24 horas Los 7 días a la semana Si tienes sistema Roku También descarga MG Medios Ahí nos puedes ver 24 horas del día Así es Exactamente Señores Oigan Un gusto Tenerlos aquí ¿Cómo están? Muy buenas noches Hola, hola Muchas gracias Por la invitación Y todo muy bien Muy buenas noches Muchas gracias Por esta Velada Siéntate Están chiviadas Están chiviadas Sí, un poquito Un poquito Así es Muchísimas gracias Por habernos invitado Somos sus amigos De la explosiva Sonora Havana Pero háganla como lo hacen Sí, sí, sí Otra vez Otra vez Viene Somos sus amigos De la explosiva Sonora Havana Ay, compadre A ver Otra vez En grupo Como lo hacen No, no lo hacemos en grupo ¿No lo hacen en grupo? No, no, no En grupo En grupo Va Entonces Somos sus amigos De la explosiva Sonora ¡Abuena! Ay, bueno No, viene con toda la actitud Compadre Así es Cuéntanos un poquito Igual Cuánto tiempo tiene la agrupación Cuánto tiene la Sonora Y aparte Dónde los pueden encontrar El proyecto Tiene ya cuatro años Tiene cuatro años La Sonora Este Dónde nos pueden encontrar Nos pueden encontrar En redes sociales Como Facebook Este Nos pueden encontrar Como Sonora Havana La explosiva Sonora Havana Nos pueden también encontrar En YouTube Y nos pueden encontrar En Instagram Perfecto Pues muy bien señores Pues bueno Así lo están escuchando Y pues recuerden Compartir la transmisión Compadrito ¿Qué más tenemos? No hombre La verdad Vamos a ponernos a bailar En este momento ¿Qué nos va a presentar La explosiva Sonora Havana En esta noche? ¿Qué te parece Unas ricas cumbias Para bailar? Hablando de Ya que estamos Con los amigos de Los sonideros Los sonideros Así es ¿Qué te parece Si seguimos Con la cumbia rica? ¿Qué te parece? Pues compadrito Jorge ¿Qué onda? Tengo dos pies izquierdos Pero yo le voy a echar ganas Y pues obviamente A bailar A bailar se ha dicho Porque esta noche Hay que disfrutar Y qué mejor Con grandes invitados Como ustedes Nuevamente Sus redes sociales ¿Dónde los pueden contratar? Nuestras redes sociales Facebook Instagram Y YouTube Nos encuentran Nos encuentran Como la explosiva Sonora Havana Y ya nada más Comparito Aquí algo que quieran agregar Algo que quieran Checar aquí con nosotros En De Noche con la banda Dices que ahorita La pandemia nos tiene parados A todos con los eventos Así es Estamos de acuerdo ¿Cómo está trabajando Ahorita la sonora? ¿Ya van a empezar a trabajar O cómo está el rollo? ¿Jumero? Sí, tú mero ¿Dóna? Es que si ¿Jumero? No Yo mero Ahorita por los momentos De la pandemia Pues ahorita estamos parados Pero próximamente Ya estaremos presentándonos En explanadas En bailes Ahorita estamos esperando Nada más lo que viene siendo La autorización del gobierno ¿No? Lo que viene siendo El semáforo Pero por lo pronto Pues fiestas aquí Que la clandestinamente Entonces Bueno Ya no clandestinas Porque ya estamos Autorizados A un cierto porcentaje De personas ¿No? Seguimos en Semáforo Naranja Seguimos en Naranja Pero tomen sus precauciones El antibacterial Así como lo tenemos Aquí también ¿Verdad? Así es Es como estamos Entonces Dígame No, no, no El hecho de competir Contra las bandas Contra el género norteño ¿Es complicado para ustedes Como Sonora O cómo lo manejan ustedes? Porque si es mucha La competencia también Aquí en Nueva Guanajuato Es mucha la competencia Pero creo yo Que Como dice ¿No? El sol sale para todos Claro Entonces Ahora sí que Entre más toques Pues mejor nos va a ir A todos A todos La competencia es buena Es buena a final de cuentas Yo tenía una duda Nada más veía Los del frente Bailar Y los de atrás No bailan Sí, vamos a ver Vamos a ver A ver Trae la trompeta Vamos a empezar uno por uno De este lado con el amigo Tú le tocas un zonecito Algo para que baila Que mi hermano Vale Vale papá Con ritmo Sabor Y que pase el siguiente músico El siguiente músico Y por acá Y por acá el más chaval De todos ellos El único El auténtico El Ero Y por acá tenemos La experiencia de la sonora Entre más aplausos Menos ropa Guarden el aplauso Señores Las chicas quieren bailar Las chicas quieren bailar Ahorita van a bailar ¿Qué les parece si nos vamos? A ver cómo vayan estos muchachones Aquí a través de Noche con la banda Los dejamos con Muy buenas noches Y bienvenidos sean todos ustedes A esta rica noche de sabor Nosotros somos sus amigos De la explosiva sonora banda Y este es el rico Ritmo Muy buenas noches Son una explosiva sonora banda Y vamos a estar acompañándonos Un bonito rato Con música Eso Son una explosiva sonora banda Y este es el ritmo Tita, cuando tú me llamas Siendo cosquillitas en mi corazón Sabes que te quiero mucho Que te pienso tanto Que sueño en tu amor Tita, cuando tú me besas No sé qué me pasa Que me pongo a temblar Tita, tita, como yo te quiero Tita, nunca encontrarás A ningún amor Tita, tita, cuando yo te beso Tita, siento cosquillitas Tita, en mi corazón Y aguas, aguas, aguas Que viene el mundo Un policía que es mudo A la cárcel se llevó A dos jóvenes inquietos Que en el parque se encontró Un policía que es mudo A la cárcel se llevó A dos jóvenes inquietos Que en el parque se encontró Al saber de la noticia Los padres fueron a ver al juez Y junto con periodistas Le preguntaron que cómo fue Mandaron traer al mundo Y oiga, o sea, lo que yo escuché Mandaron traer al mundo Y oiga, o sea, lo que yo escuché Por que ahí se los tuvo ¿Qué estaban haciendo? ¿Qué de tu excusa? ¿Cuál es el delito? ¿Qué dijo? No, pues con razón se los llevó Que se cuiden todos Ahí viene el mundo Los que no vinieron Ahí viene el mundo Esos periodistas Ahí viene el mundo Y los sabaneros Ahí viene el mundo Olé, 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 olé Le gritaban al toro A un chamaco sin miedo Que al mirarse en el ruedo Se enfrentó con el toro Con la capa y espada Quiso ser valeroso Pero el toro Pero el toro furioso Le pegó una cornada Ah, 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 ah Que no es igual, que me quiten al toro, que me muero de miedo Por favor yo lo imploro, que me saquen del ruedo Tengo una sombrita de cocales, donde te voy a llevar Tengo una sombrita de cocales, donde te voy a llevar Una chocita juntito a la playa, y una canoa para navegar Y un jardín hermoso lleno de flores, y una guitarra para poderte cantar La tonadita aquella de nuestros amores, que nos da siempre la felicidad Y a bailar la rica cumbia, con la explosiva sonora, Habana Y ese es el rico ritmo, sabor, del mejor exponente De la cumbia colombiana, León Buenajuato Sigue la cumbia Todo lo que tú me pidas, papito, todo lo que tú me pidas Todo lo que tú me pidas, papito, todo lo que tú me pidas Tiene que ser bailo, tiene que ser melo, tiene que ser bailo, tiene que ser melo Si me pones el bocado en la boquita, o me dejes que me encante con mi tanga O si acaso se te estangula la pista, al mirar mi bonita mini falda Tiene que ser bailo, tiene que ser melo Y seguimos bailando al ritmo de escurria, con la sonora Habana Todo lo que tú me pidas, me grito, todo lo que tú me digas Todo lo que tú me digas, me grito, todo lo que tú me digas Tiene que ser bailo, tiene que ser melo, tiene que ser bailo, tiene que ser melo Si me pones el bocado en la boquita, o me dejes que me encante con mi tanga O si acaso se te estangula la pista, al mirar mi bonita mini falda Tiene que ser bailo, tiene que ser melo 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 ¡Ay, Chabela! ¡Ay, Chabela, Chabé! Tú sabes a dónde sales ¡Ay, Chabela, Chabé! Tú sabes a dónde sales ¡Dame gusto, Chabé! Contigo quiero empezarme ¡Dame gusto, Chabé! Contigo quiero empezarme Nos vamos mañana Antes que amanezca el día Nos vamos mañana Antes que amanezca el día Para la sultana La tierra de la alegría Para la sultana La tierra de la alegría Nos vamos mañana, Chabé Para la sultana Nos vamos mañana, Chabé Para la sultana ¡Wé! ¡Viva! Y eso es la cumbia Y la cumbia colombiana De la sonora Habana ¡Ay, Chabela, Chabé! Tú sabes a dónde sales ¡Ay, Chabela, Chabé! Tú sabes a dónde sales ¡Dame gusto, Chabé! Contigo quiero empezarme ¡Dame gusto, Chabé! Contigo quiero empezarme ¡Dame gusto, Chabela, Chabela, Chabela! Nos vamos mañana Antes que amanezca el día Nos vamos mañana Antes que amanezca el día Para la sultana La tierra de la alegría ¡Ay, mamita! Para la sultana La tierra de la alegría Nos vamos mañana, Chabé Para la sultana Nos vamos mañana, Chabé Para la sultana ¡Wé! ¡Viva! Y esa es la cumbia Con sabor habana La, 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 la La, 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 la Oye, abre tus ojos Mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas Que tiene la vida Abre tus ojos Mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas Que tiene la vida Un descanso en el camino Una botella de vino Un suspiro, una mirada Una alegre cargada Una cara en el espejo Un amigo, un buen consejo Un viaje mal goberero Aunque no llegue el primero Un caballito cerrero Que no corra por dinero Un palmar, un ruido al suelo Un pedacito de cielo Mira, mira, mira alrededor Y mira las cosas buenas Que la vida es un amor Olvídate de tus penas Oye, abre tus ojos Mírase arriba Disfruta las cosas buenas Que tiene la vida Abre tus ojos Mírase arriba Disfruta las cosas buenas Que tiene la vida Oye Y esa es la rica cumbia Hasta las seis de la mañana Venga ¿Qué vas a hacer con ese negro muchacha? Que se inclina dominarte a los ojos ¿Qué vas a hacer con ese negro muchacha? Que se inclina dominarte a los ojos Es la hechicería Que se ha concentrado en ti Es la hechicería Que se ha concentrado en ti En ti En ti Ya bebiste de la toma muchacha Ten acciones con hojita de querer Ya bebiste de la toma muchacha Ten acciones con hojita de querer Ten entre las mujeres mi vida Tú serás para mí Ten entre las mujeres mi vida Tú serás hechicería 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 que me da la alegría Hechicería 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 que me da la alegría Hechicería 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 Gracias por ver el video. Regresamos al mejor programa del regional grupero, George, que es de noche con la banda y estamos en un lugar espectacular. No, yo ya me di una vuelta por aquí, Octavio, la neta, pero está impresionante el hogar. Pero yo quiero que me digan más detalles porque quiero saber horarios, todo quiero saber. Y pues bueno, vamos a invitarte para ir a Gabriel. Gabriel, si no es el favor de pasar. Gerente operativo de este lugar, la neta. Bienvenido, mi estimado Gabriel. Un gustazo que estés aquí con nosotros. Pásale. Mi estimado, pásale buenas noches de este lado. Nos sentamos un ratito para estar. Hombre, mira, yo ya veo unos platillos aquí, mi estimado Gabriel, pero que se ven riquísimos. Pero bueno, lo más importante. ¿Dónde están ubicados? Porque la gente que venimos de fuera, queremos saber llegar al mejor lugar aquí en León, Guanajuato. Bueno, antes que nada, bienvenidos. Muchas gracias, mi hermano. Y a toda la gente también que nos está viendo. Nosotros nos llamamos Arrachera, Terraza Buffet. Estamos ubicados en Juan Alonso de Torres 509. Estamos donde inicia el malecón por la parte lateral del boulevard. ¿Qué podemos encontrar en Terraza Buffet, mi hermano? Aquí pueden encontrar un bufet a la carta, donde ustedes pueden escoger una entrada, un platillo fuerte. Y sobre todo nuestra especialidad, que es la parrilla que aquí podemos ver. Que está riquísima. En el cual servimos ribay, cirlón, arrachera, costilla, un queso fundido, chorizo argentino. Que también podemos tomarnos una bebidita a gusto. El ambiente es muy familiar, está muy seguro todo el lugar. Tienes área para niños. Explícale a la gente para que realmente vengan en familia y convivan, porque realmente la unión familiar es muy bonita. Claro que sí. Contamos con un ambiente familiar. Contamos con una muy buena terraza. Esa es una de las ventajas del restaurante. Mientras que los papás están comiendo, pueden traer a los niños. Y tenemos servicio de niñera lo que son sábados y domingos. Entonces los papás pueden estar comiendo a gusto, mientras que sus hijos están cuidados en los juegos y en toda el área de jardín que tenemos. ¿En qué horario, mi estimado Gabriel? Mira, abrimos todos los días a la una de la tarde. Una de la tarde. Lo que son viernes y sábado cerramos a las once. Y el resto de la semana cerramos a las siete de la noche. Importantísimo. ¿Como las redes sociales para la gente que viene de fuera? ¿Dónde los podemos encontrar? ¿Hacemos cita o cómo está? ¿Llegas o te atienden rápido? ¿Cómo está el show? Mira, nos pueden encontrar en redes sociales como Arrachera Terraza Buffet o también mi número, ¿lo puedo dar? Claro que sí, claro que sí. Es 477-844-1613. Y también me gustaría comentar que tenemos eventos especiales. Podemos celebrar cumpleaños, podemos celebrar baby showers o cualquier evento que las personas deseen. Cada fin de semana tenemos festivales especiales. Por ejemplo, el fin de semana pasado contamos con un festival italiano, donde dimos pastas, espagueti, lasaña, ravioles. Y todo el mes de septiembre vamos a contar con un festival mexicano, por las fiestas patrias. Por las fiestas patrias, claro. Donde aparte del buffet, las entradas, ustedes van a poder encontrar como conejo al mezcal, una sopa de piedra, una ensalada de hojas mexicanas. No se diga más para que nos lleguemos aquí en el lugar, Terraza Arrachera Buffet. Muchísimas gracias por la atención porque la atención es finísima, muy agradable, muy atentos todas las personas. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ustedes, son bienvenidos y bueno, saludos a la gente que nos ve. Y seguimos en De Noche con la banda. Nos vamos a corte comercial, nos vamos a corte comercial y regresamos con más en De Noche con la banda. Yo soy Octavio MG. El George MG. Vámonos, actitud MG. Y somos la pura verdura del caldo. Vámonos. Ánimo. Bueno, pues ya estamos de retacha por acá, compaditas. Oigan, ¿qué les parece hidratarnos en este momento con los amigos de Vimas? Ahí está, hoy queremos invitar a nuestras amigas que nos va a dar más información de esta mejor agua increíble, agua alcalina, que nos mantiene sanos. Y luego, a sus como conductores nos hace ver más guapos. Bien hidratados, la verdad. Oigan, invitemos a nuestra amiga Selena Díaz, como de fuente para acá, a su amiga. ¿Qué pasa? Le da chilla según ella, ¿eh? Le da chilla, Selena. Le da chilla, Selena. Le da chilla para ella. ¡Vamos! Bienvenida, Selena. Pásele, bienvenida, bienvenida. Chicos, sentémonos porque de repente nos vamos a llegar y... Oye, que estás cansado, que estás así que ya no puedes hacer nada y se sabe que necesito hidratarme con los amigos de Vimas. ¿Cómo estás, Selena? Buenas noches. Buenas noches. Pues estoy muy bien y hoy vengo con esta agua Vimas, que no es un agua cualquiera, es un agua alcalina que trae muchísimos beneficios para tu salud. Octavio, la verdad, un agua riquísima que le hemos probado en los otros programas. Y bueno, no nomás para estar saludables, sino de verdad, nos invitamos a que la gente que ya la tenga en casa también, que la pueda llevar a donde quiera, ¿verdad? Claro, y aparte que consuma local porque son marca Guanajuato, eso es muy importante. Y recuerda que si es marca Guanajuato, es bueno, ¿eh? Es bueno. Y lo más importante es que también tiene varias presentaciones, desde un garrafón hasta la más chica, igual para que la lleves a cualquier parte de la ciudad de Guanajuato. ¿Dónde los podemos encontrar, Selena? Y los precios, o dónde nos contactamos para comprar agua Vimas. Ok, nos pueden encontrar en redes sociales como Vimas o a los teléfonos 717-0450. Y pues también estamos ofreciendo un nuevo producto, que es un café en tres presentaciones, gourmet, de alta y descafeinado. Que además, por ser de origen 100% natural y traído de chapas, trae muchísimos beneficios a tu salud, así como el agua. O sea, ¿qué más quieren? Café que por sus contenidos naturales, muchísimos antioxidantes, combínalo con un agua alcalina. El mejor complemento. Lo mejor complemento, la verdad sí. Además que Vimas se preocupa por la salud de todos los guanajuatenses. Recuerden que los teléfonos aparecen aquí en pantalla, como también las redes sociales. Así que si quieres adquirir para consumo e incluso para hacer tu propio negocio con los amigos de Vimas, lo puedes encontrar a través de redes sociales. Ahorita regresamos con todos ustedes. ¿Qué te parece si invitamos a toda la banda? Porque hoy viene banda sinaloense, compadre. Muchas gracias, Selena. Muchas gracias. Te esperamos la siguiente semana, ya sabes, en otro programa más de noche con la banda. Claro que sí. Muchísimas gracias a ustedes. Y cualquier cosa, comuníquense a los teléfonos o a la página. Perfecto. Fuerte el aplauso. Gracias. Gracias. Agua Vimas, gracias. Ahí está fuerte el aplauso. A nuestro patrocinador oficial, Vimas. Oigan, chicos. De noche con la banda. Había hecho un traguito, hecho un traguinol. Hay que echarnos un traguito para ver qué tal. Para estar saludables. Es increíble. El mejor sabor, ¿eh? Y lo más importante, que hay unas aguas que le tomas y te sientes ya inflamadito. Y con esta no, no pasa nada. Ligerito. 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 Alcalina, ¿no? Alcalina. Así es. Oigan, compadre, pues ya que estamos enrolados, ya que estamos acá con toda la actitud, vámonos con nuestros amigos que son invitados especiales. Ellos son banda Real del Rancho. Fuerte el aplauso para ellos. Bienvenidos, bienvenidos. Con todo el ánimo de noche con la banda. Bienvenidos. Ahí está, compadrito. Míralo. Y llegó la banda. Y llegó la banda. Y llegó la banda. Pásale, hermano. De noche con la banda. Pásale, compadre. Bienvenidos, pa. Ahí, compadrito. Salíralo. Bienvenidos. Ahí estamos. Pásale, compadre. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué onda, mi hermano? ¿Cómo anda? Mi hermano, ¿cómo estás? Ya me cansé del brazo, ahora del otro. Pásale, compadre. Pásale. Pásale. ¿Listos? Pásale. Viento, compadre. Ok. Pásale. Pásale, mi hermano. Véngase. Pásale, pásele, güero. Acá adelante, güero. Échale. Güero. 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 Vente, güero, de este lado. Oye, compadre, ya estamos muy contentos por tenernos aquí en De Noche con la Banda. Platíqueme. Ya vimos a través de redes sociales que ya sacaron videíta y tal rollo. ¿Cuánto tienen con la agrupación? Exactamente cuatro meses. ¿Cuatro meses? ¿Y cuatro meses? Me voy a estar con otra. Véngase, pácalo. Véngase, échale. No sé, pero ellos, échalo, pácalo. Ah, véngase. Véngase. Es que es el más pequeño de la banda, ¿no? Es el más pequeño de la banda. Es como que el que si no hablas, no te pago. Comparito, cuatro meses. Entonces están, pero música, la verdad, los grandes músicos en la banda. Oye, chicos, ya vimos que sacaron mi video nuevo. Compa, Octavio, la verdad, estamos muy contentos. Platíquenos un poquito, compadito. Pues los videos que echamos en cover son temas variados en una cumbia, son rancheras, pues al momento que están populares. Le ponen el sello característico, obviamente, pero es la parte importante. Los chavos van, yo los veo muy jóvenes, talentosos y pues quieren proyectar toda esa energía, por no decir otra cosa. Van a darle, van a darle, van a darle, que va con todo, eso es importante, ¿no? Compadre, ¿cuáles son las metas de ustedes? ¿Cuáles son las metas? ¿Qué es lo que quieren hacer en este momento con la pandemia? Y que dicen, nos aventamos ahorita, pero pues qué vamos a hacer más adelantito, compadre. Pues tenemos nuevos proyectos para toda la gente, tenemos hecho unas fechas en el mes de febrero, hay unas fechas para Mazatlán, para Zacatecas, también tenemos por allá unas fechitas con unos compas, amigos que tenemos de aquel lado. Y esto de la pandemia, pues sí, sí nos fregó poquito, pero echándole todos los kilos y todas las ganas que trae la actitud de la banda, todo va a salir adelante este proyecto, gracias a Dios. Importantísimo, las redes sociales, ¿dónde los podemos encontrar? ¿Un número de contratación? ¿Cómo está el rollo para que la gente los lleve a sus fiestas? Cuando se pueda, obviamente, ¿verdad? En Facebook nos pueden encontrar como Banda Real del Rancho, de León Guanajuato, en Instagram como Banda Real del Rancho y en nuestro canal de YouTube como Banda Real del Rancho, para que se suscriban o sigan y vean paso a paso la… Comparito, ¿cómo andas? ¿Tú qué es lo que tocas en la banda? ¿Qué es lo que haces? Toco clarinete. Los camaradas de atrás están riendo, ahorita los vamos a hacer un reto, vengan. A ver, sí, échale, échale. Pásale, pásale. Pásale, pásale. Es más, al frente, pásale, pásale al frente, échale. En TV. Saludos a la familia Barrio, ¿no? Quién hace más lagartijas, mi hermano. Ahora nos va. Vale, uno contra uno. Échale. Sale. Sale de este lado. Una contra uno, mi hermano. Uno a uno, vale. Vámonos, vámonos, vámonos. Un auto. Suelo. ¿Qué van a ganar? Un auto, ¿verdad? Sí. Un auto. Bien. Sí, échale. Lo estamos regalando ahorita. Viene. Contámonos de la banda, viene. Échale, compadre. Vámonos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Ah, compadre. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Hasta parece el jinete, compadre. Se aguanta, se aguanta. Se aguanta. Se aguanta. Se aguanta. Lo tengo bien entrenado. Le hacía bullying. No, es que estaban buleando al chaparrito. Estaban buleando al chaparrito y lo estábamos defendiendo. No se vale. Trae protector al chaparrito. Compadre. Ahí está. Señoras y señores, pues seguimos con más a través de Noche con la banda. Gracias a los amigos de Arby Producciones y también a los amigos de Chaleo. A mi compa Chaleo que anda por allá. Mira, Latin Power. No, hombre, compadre. Para cualquier tipo de eventos, compa Carlos. Claro que sí. Sonorización, ecualización y, por supuesto, escenarios con nuestros amigos de Latin Power. Ya saben, echando una llamada para aparecer sus teléfonos. Así es de que, compadrito. No, hombre, tenemos fechas disponibles todavía para diciembre. Escenarios, chicos, grandes. Es el tamaño que quieras, compadre. Ay, de verdad. Señoras y señores, vámonos con más música a través de Noche con la banda. Y nos vamos con los chicos de la banda. ¡Rián del Rancho! ¡En de Noche con la banda! Y ya le vamos con la gente enamorada en esta bonita noche. Aquí estamos con los padres, para todos ustedes, gente bonita. Gracias a la banda, para todas las grandes compañeras. Muchas gracias. Gracias a la banda, para todos ustedes, gente bonita. Gracias a la banda, para todos ustedes, gente bonita. Gracias a la banda, para todos ustedes, gente bonita. Gracias a la banda, para todos ustedes, gente bonita. Gracias a la banda, para todos ustedes, gente bonita. Gracias a la banda, para todos ustedes, gente bonita. Gracias a la banda, para todos ustedes, gente bonita. Gracias a la banda, para todos ustedes, gente bonita. Gracias a la banda, para todos ustedes, gente bonita. Y lejos que nuestras vidas se metan en el alma Y deja Oh, deja Oh, deja Y los temas de ritmo de cumbia para todos ustedes Y el avión en el rancho no se confunda mi amigo Mami A mover el cuello, cerró cumbia Eres mi alma Eres mi cielo Eres mi vida Mi amor, te quiero Dime un beso Que tanto quiero Yo quiero sentirte, yo quiero decirte Yo quiero más, te amo de ti Yo quiero sentirte, yo quiero decirte Esta vida, mi amor, te amo de mi corazón Todo me gusta de ti Yo quiero sentirte, yo quiero sentirte Todo me gusta de ti Cielo con tu lindo pecho de vida Es tu lindo cuerpo Es tu lindo cuerpo Todo me gusta de ti Eres mi alma Eres mi cielo Eres mi vida Mi amor te pierdo Mi amor te pierdo Vendame un beso Que tanto quiero Yo quiero sentirte Yo quiero decirte Yo quiero sentirte Yo quiero decirte Esta vida mi amor Todo me gusta de ti Con tu lindo pecho de vida Es tu lindo cuerpo Es tu lindo cuerpo Todo me gusta de ti Cielo con tu lindo pecho de vida Es tu lindo pecho de vida Es tu lindo pecho de vida Todo me gusta de ti Y ahí va para todas las farsantes compadre Arránquese mi compa Marcos Suelta la que ya camina parientito Yo creí que era sincera Yo creí que era sincera Y mi amor Mi cariño Resultante traicionera Me hiciste muerte Me hiciste tu enemigo Me hiciste tu enemigo de esta mirada en el suelo tirado como una basura yo me quito hasta donde y te doy mi palabra de amor que de mi no te burlas y yo te juro por todo lo que sucedió que te arrepentirás de este mal que me has hecho sabes que es que no descansaré hasta verte en mis pies que todo lo por hecho y como te quedó el ojo chiquitita ya verás lo vas a pagar muy caro yo soy buena a la buena y por las malas soy muy malo no quisiste y ya ves lo que resulta pero tú tienes la culpa y es que tú ya de mi no te vas a burlar hoy de puro capricho lloré que me quieras ya verás que hasta vas a aprender como me besas adiós en tierra ajena es que tú eres espalda y me hiciste traición hoy por esto te voy a quitarlo para sarte no puede ser que en carita me pidas perdón y me llores de amor delante de él delante de tu amante y de los temas racheritos compadre se llama el cantador para todos ustedes mi compa marco suéltas a los viejos suéltala que ya camina dice nació bajo ni te queda su madre fue su madre fue llegó al final le llamaba a Catrina y al patrillo es cantador otro caballo y otro caballo cualquiera y como yo lo hice mío resultó muy corredor era lindo mi caballo era mi amigo más fiel ligerito como el rayo era de muy buena vez solo para el tío Gerardo ánimo como era mi caballo daba venta que es tu madre muy fuerte muy fuerte muy fuerte me dejó a tu padre con dos cuerpos le ganó era de muy buena vez por salvo como un lucero muy facho soy mi totero y lindo de corazón que era lindo que era lindo mi caballo era mi amigo más fiel mi querido como el rayo era de muy buena vez y en el potrero que lástima que muriera mi compañero mi compañero mejor por eso y la luna va a salir y me voy a estar que el potrero que el potrero me recuerdo hasta vivir que era lindo mi caballo que era mi amigo más fiel ligerito como el rayo que era de muy buena vez que suene que suene que suene el rayo de la branche mejor estamos de regreso en el mejor programa del regional grupero que es de noche con la banda por supuesto compadrito estamos pasando una noche increíble con invitados especiales y por supuesto en el mejor lugar Arrachera Buffet compadrito oye quiero también agradecer a todos los patrocinadores especialmente que nos hicieron la mano porque la verdad sin ellos no somos nadie compadrito los patrocinadores tenemos invitados tenemos invitados que les parece a quien tenemos compa Carlitos Navarrete claro que si a nuestros amigos de Mariscos Tetuán bienvenidos que bienvenidos un fuerte aplauso con quesadillas hoy nomás que baile que baile que trae todo tranquilo entre más aplausos menos ropa pida su boleto pida su boleto con toda esta gente que bueno compadrito oye cuéntanos un poquito donde nos pueden encontrar en su sucursal de Delta que es Mariscos Tetuán verdad si es Pescados y Mariscos el nuevo Tetuán ajá estamos ubicados en Boulevard Delta 924 Colonia Valle Delta perfecto oye compadre y tienes otro giro que es quesadillas cuéntanos un poquito tiene otro giro otro giro otro giro ¿cuál es el otro giro? déjame un pito a otro giro bienvenida que pase a ver a ver vamos a invitar que fuerte el aplauso pásenle esto es de dos y entran las dos buenas noches muy buenas noches ¿cómo están? a ver platíquenos ¿dónde nos ubicamos? ¿y qué es lo que vamos a encontrar en estos lugares? en las quesadillas Marichuy van a encontrar varios platillos tenemos almuerzos quesadillas gorditas volcanes chilaquiles huevitos estrellados divorciados al gusto ahí estamos en Boulevard Viñeros Boulevard Cañaveral perdón este 402 este antes de llegar al platillo volador de Héroes de León son los nervios no pasa no es fácil estar en televisión muchos dicen ay que sí a ver entre entre ahorita los chavos de Generación JTR que también acá están fuerte el aplauso también para ellos ahorita ahora se van a estar presentando avándome las carritas pero ahí anda no si yo ya fui a comer ahí está rico si no chicos está rico ya está compadito y los mariscos los mariscos ¿dónde están ubicados? Pescados y mariscos en Nuevo Atatán estamos ubicados en Boulevard Delta 924 en la Colonia Valle Delta está pasando lo que es una tienda este en Epsilon y adelantito ¿verdad? sobre Boulevard Delta a mano derecha ahí están ubicados exactamente hay una de pollería casi enfrente y adelantito luego estamos ubicados ¿qué platillos vamos a encontrar también ahí? ahí encuentran el mejor aguachile de la región ay papá en un sabor único y diferente con salsas traídas de Mazatlán Sinaloa para dar un toque diferente y especial a todos nuestros platillos es lo importante además un ambiente también familiar donde tú puedes llegar con la familia estar disfrutando de los mejores mariscos y también tenemos música para agradar a la gente ¿sí o no? claro música la que gusten y la que quieran eso eso es servicio con la mejor atención y la mejor sonrisa y esperamos contar con ustedes y tenerlos para poderlos atender y servirles chequen las redes sociales chequen a través de aquí de lo que es la página de Noche con la Banda también chequen las direcciones aquí que aparecen en pantalla y bueno agradeciéndoles gracias por el apoyo a todos ustedes gracias, gracias, gracias y muy pronto estaríamos haciendo también en vivos ahí con ustedes para invitar a toda la gente que nos conozcan un poquito más que vamos nosotros a consumir y para que vean que son los platillos delicios que tienen preparados para todos nosotros van ahí chicos claro, ya estamos me deben una comida por cierto vamos ahí ahí está gracias un placer estar con ustedes ahorita nos vamos a estar de regreso por acá pero bueno mientras tanto agradecemos a toda la gente que nos sigue a través de redes sociales que nos está viendo a través de su pantalla porque tenemos grandes sorpresas no se lo pierden estamos en De Noche con la Banda señoras y señores ya estamos de retache por acá en De Noche con la Banda compaditos vamos a ponernos a bailar si hace falta un bailecito oye pero estos chavos marcando historia dejando huella en cada escenario talentosos ya se fueron a dos, tres lados allá a cotorrear a disfrutar de la música norteña y las escenas señoras y señores en este momento en el género norteño banda ellos son generación JR fuerte fuerte aplausos bienvenidos bienvenidos compaditos bien nomás ahora ahora si bien compaditos ahí estamos hermano compaditos pásenle bienvenidos acomodenlas verdad que las acomoden si usted acomode compadito pásele ¿Qué onda, mi hermano? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas, papi? Bien, ¿qué onda, qué onda? Ahí estamos, compadito, ya estás. ¿Cómo andan, padre? ¿Cómo andan, cómo andan? ¿Qué se sienten? ¿Qué se sienten? Ahí está, compadito. Oigan, pues, ¿qué vienen haciendo acá y que venían, que no venían, que la agenda está llena, que no tenían chance? Platíquenos, ¿qué está haciendo Generación JTR en estos momentos? Pues, gracias a Dios, tenemos bastante trabajo. Con esto de la pandemia sí se bajó mucho, pero yo siento que ahorita ya se está controlando la cosa. Tuvimos hace 15 días ya un retraso por ahí para estar con ustedes, pero pues aquí estamos, ¿no? No hay día que no se llegue. ¿Cómo es el dicho? Sí, así es, compadito. No hay fecha que no se llegue. Sí, Chapulín, sí, Chapulín. Oye, compadito, la neta, un gustazo. Ya tenemos por acá, de verdad, sí los queríamos tener aquí. Dice a mi compad, oye, carnal, aguántame porque ahí tienen cosas que hacer. Y lo más importante es la chamba, compadito. La publicidad viene después, no pasa nada, pero platíqueme qué es lo que tiene preparado para todas sus seguidoras porque, no, hombre, traen a las chicas en redes sociales gritando, ¿no? Claro que sí, compadre, pues ahí tenemos de todo. Para las chicas seguidoras de Generación J.R. Tenemos mucho material, por ahí vamos a sacar también camisitas, gorritas. Eso. Vamos a estar regalando muchas cosas para todas ellas. Se las debemos, claro que sí, por esto de la pandemia no nos ha permitido seguir trabajando con eso, ¿va? Pero les vamos a tener muchas sorpresas, tenemos materiales nuevos, muchas dinámicas por ahí con los muchachos. Que esperen lo mejor, pues. Siempre decimos que los muchachos y no se presentan muchachos. Vamos a presentarles. De este lado, con tu nombre y qué haces en el grupo. Qué guapo. Quique, compadre. Toco la tuba en Generación J.R. Acá de este lado, compadito. Eric Prisuela, requintista. ¡Ay, ay, ay, compadre! León Navarro, tocó tambora. León Ruiz, tocó acordeón. A ver, pregúntame, pregúntame. Eric Nene, settero y vocalista. Bueno, ¿qué les parece? Jordan Aguirre, conductor. ¿A las chicas que están gritando les hacemos una pasarela a los chavos? Sí, sí, sí. Pura pasarela. Pero no, a ver, hazle la punta. De este lado. Hazle la punta. De este lado. Vénganse, vénganse. A ver. Y va pasando uno por uno. Lo que haga el Octavio lo van a hacer ustedes. Tú, Mero, tú empezamos. Vueltecita, pero que escuche el grito. Vas tú. Vueltecita de la chica. Vuelte, compadre. Ven para acá, compadre. Vuelte, vueltecita sexy. Eh, 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 eh. Los gritos que se escuchen. No, no, a ver. Mira, vente para acá, vente para acá. Enséñales, compadre, enséñales. De este lado, compadre. Agarra el lado de Carlos. Chécale, chécale, chécate. Lo que va a hacer Octavio lo van a hacer ustedes. A ver. Échale, Octavio. Vámonos. No hay música. Dale, dale, dale. Vámonos así. E, e, e. Eso. Para abajo. Para abajo. Au, au. Hombre. Ya se prendió esto, compadre. A ver, de este lado. Ven, ven. Por esto va. La pasarela, la pasarela. Sí, mi hermano. Está pidiendo al público para que pase. La gente quiere verlo. Sí, la gente quiere verlo. Tal cual, tal cual. Es la pista número uno. Esa es mi compadre. Como modelo, como modelo. Tú pásale. En la pista número uno. Eso, pásale. Ella es Selva Negra. Vea la cara, vea la cara. El que sigue, mi hermano. Es que, es que le tiene que hacer pero fuerte. Güey, no me... Pero di, a ver. Ese es mi gallo, güey. ¿Es tu gallo? Hazlo bien. Recuerda que los 5 mil varos que están allá afuera. Antes que nada. Sí, güey. ¡Peluche en el estuche! Échale, papá. Ah. Échale, papá. Ea. 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 Y él baila así. Eso. Ah, mi hijo. ¿Era el gallo? El gallo. El gallo. Me salió un polluelo. Venga, mi hermano. Ponles. Suéltate, compadre. Suéltate. Y dice. Una, dos, tres. Y él baila así. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Sí. Se comió el gusano. Venga. Trabajaba en el flama, sí. Algo por ahí. ¿Quién sigue? Mi hermano, no se esconda. Venga, se de este lado. A ver, ¿quién sigue? Los dos, los dos juntos. Los dos, los dos. Échale, papá. Échale. Son pareja. Son pareja. Ellos son como los de la MG, ¿eh? Muy parecido. Y ellos bailan. Seducir a las chicas que están gritando por ustedes. Oigan, yo ya bailé. ¿Saben seducir a las carnes? No. Se las presento. Y ellos bailan. Así. ¿Qué dice el público? ¿Quién ganó? ¿Qué dice el público? Yo. Ah, ya le toca a él. No, no te quedas. Charly. No, no te quedas. Charly. Charly, venga. No, pero yo no salí de baile. Baila. Así. Sacude lo que trae arena. Sacude lo que trae arena. Sacude lo que trae arena. Charly, tu turno. Charly, tu turno. El Charly. Sacude lo que trae arena. Oye. Sacude lo que trae arena. Bobby Pulido. Y a continuación. Bobby Pulido. Sobre, sobre, sobre. Oye, ya, ya. Ya para en la cerrada. Cosa seria. Vamos a la parte seria. Oigan, chicos. La neta les está yendo muy bien. Escenarios, eventos. Me tocó verlos en la feria de recién que ustedes iban iniciando. Comparito, es difícil que una agrupación que inicia llene un aforo tan grande como es la velaria de la feria. Y ustedes llegaron arrasando con todo, compadre. Platícame eso. Ah, pues es correcto. Mi compañera por acá también se le dio el micrófono. Pues fue una experiencia muy, muy, muy grande para nosotros porque realmente esa fue la recompensa de tanto trabajo. Realmente el trabajo que hicimos ahí se reflejó, ¿verdad? Todo, todo lo hicimos para la gente y ese mismo día quedó postrado y quedaron bien contentos. La gente gritaba. Todo es por la gente. Desde veíamos que las redes sociales, boom, se fueron para arriba, compadre. Es correcto. Y la verdad es un gusto tenerlo con nosotros. Platíquenos dónde los pueden encontrar, cómo los encuentran y además también, pues ahí, qué onda, va a haber regalos para la banda, ¿o qué? Sí, claro que sí. Por ahí viene, como lo dijimos en un principio, te le vemos las gorritas, las playeritas. Claro. Nos vamos a vestir todos de Generación JR, ¿verdad? ¡Arre, hermano! Nuestras redes sociales son Generación JR Oficial, nuestro canal de YouTube, Generación JR Oficial. Encuentran todo el material en vivo que estamos sacando. Vienen muchísimas cosas, muchísimas cosas, colaboraciones con otras más agrupaciones para que estén pendientes. Y también en Facebook como Generación JR, ¿verdad? Generación JR, Instagram, Generación JR Oficial. Para que nos sigan en sus redes sociales, creo que estos chavos traen todo el flow y qué rol o no nos van a presentar ahorita. Ahorita mejor los sorprendemos, ¿qué les parece? ¿A qué va? Antes de despedirnos, quiero agradecerle a los amigos de Arby Producciones. Lo mejor para cualquier tipo de evento, boda, 15 años y mucho más. A las agrupaciones que estén buscando, quienes haga algún videoclip que les graben profesionalmente. Con los amigos de Arby Producciones, aquí pueden checar las redes sociales y también los teléfonos, porque ellos también son creadores de grandes videos de los amigos de Generación JR. Y bueno, ¿qué les parece si nos vamos a bailar con los muchachos? Estamos en De Noche. ¡Con la banda! ¡Vámonos! ¡Generación JR, arreglo tú! ¡Sala con buenísimas noches! Así comenzamos con la música. ¡Sala con la generación JR! ¡Bien contentos estar con todos ustedes! ¡Gracias por la invitación! ¡Adenos en toda la banda! ¡Esperando! ¡Discuten nuestra música desde su horror con con Benny! ¡Seguro! ¡Que se pongan a bailar desde casita! ¡Generación JR para poder subir! ¡Vámonos! ¡Claro! Pero con Generación JR mamacita ¡Adenos en todo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ya la cumbia comenzó! ¡Ay, qué boletos de! Pero miren quién llegó, la abuela Salomé Al ritmo de esta noche, la abuela está bailando Estamos sobre, hoy está bien Mi padre no la toma, me ve la cintura Se nota que es la abuela, es obra sabrosura Compare Juan, cómo la ve, cómo se mueve esa voz en la vera Salomé Compare Juan, cómo la ve, cómo se amaña esa vera para mover los pies Compare Juan, cómo la ve, mueve la cintura con sus manos al derecho y al revés Compare Juan, cómo la ve, fíjate compare las caderas de la vera Salomé Compare Juan, cómo la ve Ya la cumbia comenzó, hay que mover los pies Pero miren quién llegó, la abuela Salomé Al ritmo de esta noche, la abuela está bailando Estamos sobre, hoy está bien Mi padre no la toma, me ve la cintura Se nota que es la abuela, es obra sabrosura Compare Juan, cómo la ve, cómo se mueve esa voz en la vera Salomé Compare Juan, cómo la ve, cómo se amaña esa vera para mover los pies Compare Juan, cómo la ve, mueve la cintura con sus manos al derecho y al revés Compare Juan, cómo la ve, mueve la cintura con sus manos al derecho y al revés Compare Juan, cómo la ve, la abuela, la abuela Salomé En mi mente estás como una adicción, de esa siente dulce tierra y natural Al pasarse el ombra de la infinidad, llegas hasta el fondo de cada rincón Me tienes aquí, como quieres tú, si desplazas a mi soledad, me vas atrapando En mi mente estás palpitando al rincón En mi mente estás palpitando al rincón, de mi lado es mi necesidad En mi mente estás como una adicción, de esa siente dulce Tú, y de nuevo tú, dejas que no pague justamente en ti Tú, mi locura, tú, que atrapas a tu cuerpo y no me desplastí Tú, adherido a ti, entre cada átomo, entre cada célula vives Vives tú, todo lo llenas tú, te vienes y pasas como un huracán Total y pleno tú, te has vuelto mi fuerza y mi talismán Vives tú y sutil, entre cada átomo, entre cada célula vives tú Y así suena, en la circunstancia, en la circunstancia, en la circunstancia Y así suena, en la circunstancia, en la circunstancia Vas creciendo en mí, es inevitable Tengo en tu mirada, soy tan vulnerable Después de la voz, de cada palabra Tengo mi espada, tras cada batalla Descubrí el pie, el que para ti De nuevo eres la conclusión, que te estoy amando Tú, y de nuevo tú, dejas que no pague justamente en ti Y tú, mi locura tú, me atas a tu cuerpo, no me dejas así Adherido a ti, entre cada átomo, entre cada célula vives Vives tú, todo lo llenas tú, te vienes y pasas como un huracán Total y pleno tú, te vienes y pasas como un huracán Total y pleno tú, te vienes y pasas como un huracán Soy en tu sentita, entre cada átomo, entre cada célula vives Y es que has hecho de mí, lo que no quiera, lo que no quiera, lo que no quiera, lo que has deseado Y es que has hecho de mí, lo que no quiera, lo que no quiera, lo que no quiera, lo que no quiera, lo que lo que has hecho Y en todo vives tú Y ah ¿Qué tal amigos de Noche con la banda? Oye amigo Carlitos, ya estamos muy contentos Porque ya estamos de regreso compadre Pero oye, platícame, yo tengo mi carro Me lo acaban de rayar, no sé quién fue Pero quiero pintarlo de nuevo Claro que sí, pues bueno señores Para nuestros amigos de BPR Car Safety Que por supuesto ellos tienen para ti Lo que es estética en general Lo que es pintura, lo que es también mecánica Frenos, clutch Si quieres traer tu carro al 100% Ve con Car Safety BPR, que por supuesto es una empresa 100% lonesa Oye, súper profesionales A través de redes sociales también los podemos encontrar Claro que sí, como Car Safety También los pueden encontrar Y por supuesto, pues bueno Muchísimas promociones que vamos a tener para ellos Así es de que señores Car Safety, la mejor opción Y hay promociones para toda la gente Que se ponga en contacto con nosotros ¿Qué te parece si los invitamos A que entren a través de la página de Noche con la banda Donde les vamos a estar mencionando Las promociones que tenemos Para todos los amigos que les guste Cambiar su automóvil de color Incluso mecánicamente? Claro, déjame decirte Las sucursales están en Paseo de Jerez 610 Colonia Jardines de Jerez Teléfonos 477-404-8358 O 711-02-92 Y también su siguiente con sucursales Boulevard Vicente Valtierra 6558 Colonia San Miguel de Rentería Entre Boulevard Francisco Villa Y Pertis Campero Teléfono 477-404-83-63-60 O 510-0096 Y aparte, compadrito, déjame decirte De las promociones que van a tener Pues bueno, déjame decirte Tenemos promoción 1 Baño de pintura a carro completo 12 mil pesos También tenemos cambio de balatas Generales 10% de descuento Y 3 Pulido y encerado 10% de descuento Así es de que compadre Esto es De Noche con la banda Regresamos señores No le cambien A ver pues Con todo cariño Para la gente que nos sigue en redes sociales Muchas, muchas gracias Generación J.R. Arre 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 Los temas Que llegaron para hacer historias No pasa honres Para que canten con nosotros Desde su casa, dice Cariño Necesito decirte Que mi mundo es muy triste Desde que te he perdido, amor Yo no sé vivir Yo no sé vivir Extraño Tu mirar, tu sonrisa Y todas esas caricias Que le diste a mi alma Con el corazón Necesito decirte Necesito decirte Que no voy a olvidarte Aunque te fuiste Porque solo soy de ti Y para ti Necesito decirte Que te estaré esperando Que te estaré esperando Por si existe Una posibilidad De volver No sabes dónde estoy Oh sí Mi amor Aquí te esperaré Que te estaré esperando Que te estaré esperando Que te estaré esperando No mirar No mirar Que te estaré esperando Que te estaré esperando Oh sí Oh sí Mi amor Si tú quieres regresar Si tú quieres regresar conmigo Vengo tarde Yo te amo Necesito Ven Oh sí Mi amor Aquí te esperaré Oh sí Mi amor Aquí te esperaré De lo más nuevo La séptima producción Se me ha nacido De lo más nuevo Como todos ustedes Las encargamos muchísimo Se llama mejor que yo Dices No tienes ese miedo Que hace mucho tiempo Dudas de ser No ha dejado huella Y a la defensiva Está tu corazón Tanto tiempo sola Que yo te aferraste A vivir así Que ya no mereces Tantas veces Tener otra opción Pero te equivocas Al besar su boca Todo me aclaro Todo me aclaro Lo que necesitas Son algunas citas Con un corazón Que te sea sincero Clínico y caballero Como lo hice yo Y que no te asombre Porque otro hombre No lo hará mejor que yo Son Generación J.R. Mamacita Arre Lo bonito, lo bonito Como yo Chiquitita Otro muñecote Pero te equivocas al besar su boca Todo me aclaro Lo que necesitas son algunas citas Con un corazón Quiero que seas sincero Figo y caballero Como Luis Edo Y que no te asombre Porque otro hombre No lo hará mejor que yo Muchísimas gracias Gracias Fuerte el aplauso Para mis compadritos Muchas gracias Oigan quiero agradecer A toda la gente Que estuvo aquí presente A través del programa De noche con la banda A mis compadres de la AMG Muchas gracias compadrito También señores Y pues también a todos Los patrocinadores compadrito Especialmente nuestra nueva casa Arracherra Terraza Buffet Muchas gracias Fuerte el aplauso para ellos Fuerte el aplauso Pero un lugar mágico Para que se vean con toda la familia Perfecto Y compadrito también Para nuestros patrocinadores De Car CFT Que también ellos están Al pendiente Y pues muchísimas gracias A todos Como también París Costetuan Y lo que es Quesadillas Marichul Que todos ellos Muchas gracias Y por supuesto compadre Gracias a los amigos De Arby Producciones A los amigos también De Latin Power Y a lo que es Agua Vimas Compadrito Muchas gracias A todos ellos Y a todas las agrupaciones Que estuvieron hoy presentes A los amigos sonideros También al Chequise A Miguel Medell Que son de la raza Compadre estuvo con todo Y bueno Señoras y señores Nosotros nos vamos Y nos vamos bailando Al estilo de Noche con la Banda Señoras y señores Arránquense muchachos Invitamos a toda la banda Que estén en el centro de la pista Muchas gracias Señoras y señores Nos despedimos A través de Noche con la Banda Vénganse compadito Con Pauli Vénganse para acá A toda la guerra Vénganse muchachos Nos vamos Y eso es De Noche De Noche De Noche con la Banda Arre Y ahí estamos Señoras y señores Nos despedimos Una noche más Un evento Mucho más Muchas gracias A través de la señal De Telegrismo Mil gracias Nos despedimos Con Pauli Vénganse con nosotros Mi nombre Señoras y señores Quiero el extremo Mi compa Carlos Navarrete A mis comparitos Muchas gracias Muchas gracias Nos despedimos Y esto es De Noche Con la Banda ¿Vamos a ver? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!